Bueno. Gracias Mario, yo estoy muy contenta porque ha venido a visitarte. Usted sabe lo que a mí me gusta, que cada vez que usted viene a Guayaquil pasa por la casa de la Vivi Maná, aunque sea hacer un videíto, pero usted siempre viene y no se olvide. Claro, hay que hacer un video con la Vivi Maná porque, porque gracias a Dios, usted ya me superó. Ya me superó en cuánto, cuántos seguidores tiene? Como millón quinientos, más o menos. Y le parece poco. Quiero más, quiero más. Y le parece poco, millón y medio. No, sí, estoy muy agradecida, muy contenta. Y tenía poquito. Claro, subí rápido, eso es lo que dice mi manager, que subí rápido como la que me hace a Dios. Subí rápido, ¿no? Pero es porque el que ahora viene, va bien. ¿Cómo no va a subir rápido si muestra todo? No siempre hago videos así. Esto es una vez al mes nomás. ¿Y mostrando todo? No todo tampoco. ¿Un poquito? Un poquito, no se puede mostrar todo. Para que la gente critique, aunque la gente critique. Aunque la gente critique. Eso, yo estoy bañadita en aceite. Bañadita en aceite. ¿Y si la critica, qué hace usted? No pasa nada. No pasa nada. Estoy trabajando y no estoy haciéndole daño a nadie. ¿Y? El que me quiere ver, que me vea. Yo voy a ser como, voy a ser como eso, mande criticó. ¿Y eso le llama trabajo a usted? Claro que sí. Usted sabe lo que nos cuesta. A veces hay que repetir el video y repetir cuando no nos sale bien. Usted sabe, pues. Hay que cambiarnos de ropa. Yo al menos, una mujer tiene que estarse cambiando de ropa. Hay que estarse maquillando. Hay que estarse poniendo las extensiones, las pestañas. Nos cuesta. Sí, ¿no? Claro. Aparte uno invierte dinero. ¿Usted qué cree? ¿Por qué que estoy sola? Porque yo no voy a aceptar a cualquier persona que venga. Si es un vividor, si no me ayuda. Y esto cuesta plata, pues, Mari. Yo cuesto plata. A ver una vueltita para su público. Sí, pues. Una vueltita para su público. Vea, todo ese. Guarda choque, guarda choque. Todo ese guarda choque y para cualquiera. Pero que enamore bien, pues, ¿no? Claro, que sepa enamorar. No es que va a venir todo a vaca, lo fácil, ¿no? No, no. No, nada. No, nada que ver más. ¿Quién no quiere nada a vaca? A vaca muy. A vaca. ¿Quién quiere una persona? Me hizo acordar el plato de comida. ¿Qué plato de comida? El que salió caro. Ah, allá del viaje. Mario me sacó en caro un plato de comida. Bravísimo estaba. Porque va y pide un plato carísimo. El más caro le pedí. Va y pide un plato carísimo. Y me dijo, tú no quieres vaca muy, no más. Y de eso me hizo acordar de vaca muy. No, pero usted es buena gente. Sí. Es buena, ella es buena gente. Esta es la casa donde vive ella. Yo he venido alguna vez y me he quedado aquí en la casa de ella, pero no durmiendo con ella. No. A Mario yo le doy su cuartito. Le doy una toalla así gigante, como él es grande. O te le doy una toalla así de gigantota. ¿Verdad, Mario? Sí, sí. Muy agradecida. Y mi esposa también está agradecida porque... Es guapa su señora, muy guapa. Así que tiene que... Cuidarla. Cuidarla. Cuidar eso, valorar eso que tiene. Ella me cuida a mí. Ambos. Ella me cuida. El amor es mutuo, el amor es de dos. Sí, bueno, muchas gracias, Vivi. Chao a los seguidores de Mario. Y no dejen de seguir a la Vivi Manava, ya saben, en todas las redes sociales. Besos. No, 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 no.